Un concurso de música de tres meses de duración para estudiantes de canto llegó a su final el miércoles, con un total de 8 millones de participantes en línea de ocho ciudades chinas. Diez grandes sellos discográficos, entre ellos de Universal Music Group, mostraron un interés en los ganadores del concurso, el cual fue organizado por una aplicación de música en línea administrada por la compañía NetEase. De acuerdo con un informe del Comité Nacional de Promoción de la Industria de la Música de China, la música digital se ha convertido en la mayor parte de la industria de la música, representando el 75,5% del total del mercado. La era de la música digital ha hecho que sea más conveniente y preciso proteger los derechos de autor. Cada canción tiene su propio código y es más fácil para el propietario de los derechos de autor proteger y beneficiarse de sus derechos de autor. Wang dijo que la característica principal de la era de la música digital es compartir y que la nueva generación de consumidores de música tiene una fuerte voluntad de compartir sus canciones de artistas favoritos. Con información de la oficina en Beijing, China, Noticias 5.